Pero deberíamos decirle a la inteligencia artificial que Medellín también debería estar en esa lista. Pues es que seguramente dijo, pues el noruego que va a ir a Medellín, pues, o sea, él viene de una ciudad, querrá ver cosas diferentes, seguramente por ahí fue la cosa. Aleja, yo soy una persona que he trabajado toda la vida en radio, entonces me ha tocado improvisar mucho, pero soy pésimo para aprenderme nombres, aprenderme teléfonos, aprenderme un texto. Si usted me da un texto para que lo diga aquí a cámara, seguramente me equivoco mil veces, porque yo no he ejercitado mucho el tema de la memoria. Usted sí, porque usted trabajó en noticiero. Sí. Usted sí se aprende cosas fácilmente. Sí, a mí, yo creo que yo soy muy buena. Ahorita vamos a ver, porque nuestro invitado nos va a poner unos ejercicios y aquí en Tomando el Algo nos hemos preocupado mucho para que todos los televidentes sepan cómo pueden ejercitar su memoria, porque eso es lo que nos queda ya cuando seamos viejitos, tenemos que hacer un montón de ejercicios para poder recordar, para poder conectarnos, para poder vivir una vejez llena de felicidad y de bienestar. Pues, está con nosotros un entrenador mental que se llama Elkin Hernández y es que es un texto, una memoria. Elkin, bienvenido al programa. Elkin, bienvenido, mucho gusto, ¿cómo estás? Qué felicidad estar hoy con ustedes en el canal Telemedellín, en este programa, tomándole algo con ustedes y con todos los televidentes, con un tema tan pertinente, tan necesario y digamos tan oportuno en nuestro tiempo, porque estamos cambiando a unas velocidades vertiginosas y este mundo de estas características nos está obligando a tener que aprender muchas más cosas a unas velocidades mucho más rápidas, de tal manera que es necesario fortalecer la memoria, aprender a entrenar nuestro cerebro, porque si no vamos quedando aislados, marginados y obsoletos. Elkin, ¿por qué te interesaste en este tema? ¿Desde qué momento? ¿Qué pasó en tu vida que dijiste, voy a ser entrenador de memoria? Pues mira, quiero decirte que a los 12 años tuve la bendición de conocerme con estos métodos de la mnemotecnia y del superaprendizaje. Al inicio comenzó a ser como una especie de chifladura, de gusto, de interés, solamente para ver cómo incrementar mi rendimiento en el colegio, en la escuela, pero ya esto pasó a convertirse en todo un proyecto de vida. Pero entonces, ¿usted qué? ¿En el colegio todo el mundo quería hacerse con usted en las exposiciones porque usted se memorizaba todo o qué? Pues sí, realmente me destaque bastante en mi rendimiento académico, en mi rendimiento profesional, porque tener una supermemoria es una gran ventaja, es un gran beneficio, te deja, digamos, unos atributos fascinadores, no solamente para seducir a las mujeres con tu inteligencia, sino realmente para ser muy eficaz y tener un gran desempeño en todo lo que te propongas. Bueno, usted hoy tiene aquí, nos puso un número del 1 al 18, ¿qué no va a poner a hacer? Yo quiero que esperemos de una vez aquí para que mientras te lo va contando. Pues mira, lo que se trata es de que todos hoy nuestros televidentes aprendan, aprendan de que la memoria y el cerebro es como un músculo, es como nuestro cuerpo físico, lo podemos aprender a conducir, a moldear, a ejercitar, a entrenar, podemos aprender a que esta capacidad esté en forma y siempre vital. Entonces, lo que quisiéramos es hacer un ejercicio demostrativo para que la gente aprenda de que una cosa es el memorismo, sabes, Alejo y Alejandra, que el memorismo es sentarme a repetir y repetir como loros hasta que ya exactamente por cansancio mental la gente se lo aprendía y que otra cosa es la memoria inteligente, que es la capacidad de poder recordar cualquier dato a alta velocidad, con precisión y con perdurabilidad. Entonces, más que, digamos, usted hacer el ejercicio, el ejercicio lo quiero hacer yo de la siguiente manera. Y es que puede ser que Alejandra le haga un dictado de palabras a Alejo, Alejo las escriba en el tablero y efectivamente yo me las aprendo delante de ustedes, delante de los televidentes y de esa manera demostramos que es una memoria inteligentemente entrenada. O sea, Aleja me va a decir 18 palabras. Sí. Yo las escribo. Las escribo, pero pues en tiempo real. No, 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 dale. Bueno, a ver, a ver, dígame pues. Un momento, por favor, para que esto sea realmente... O sea, para que vea que no estamos haciendo trampa. Listo. Yo voy dando la señal, si les parece. Usted no conocía a Alejandra antes, usted aquí, a Alejandra no, usted no le pagó un billete de 50 para que a Alejandra le diga las que usted ya sabe, no. No, para nada. De eso no se trata, ese no es el sentido. Entonces, yo voy dando la señal y vamos entonces haciendo esta lista. Pero usted la escucha, ¿cierto? Sí, por supuesto. Comisamos. No, vamos a poner una cosa con una ortografía bien dividida. Una palabra que todos conozcamos, gato. Yo voy dando la señal entonces. Listo. Pero es que él tiene que... Siguiente. Elefante. Sí. Siguiente. Avión. Siguiente. Siguiente. Triciclo. Triciclo. Siguiente. Amarillo. Amarillo. Muy bien. Siguiente. Salchicha. Chicha. Siguiente. Medellín. Siguiente. Bandeja. Siguiente. Computador. Siguiente. Siguiente. Ojos. Siguiente. Celular. Siguiente. Esternocleidomastoideo. Siguiente. Pierna. Sí. Siguiente. Sombrero. Siguiente. Púrpura. Siguiente. Cámara. Siguiente. Limón. Siguiente. Papaya. Alejo, solamente para estar seguros de que lo que acabamos de aprender es lo que está en el tablero, en el papelógrafo, rápidamente, mi amigo, comenzamos. Gato. Siguiente. Siguiente. Las digo. Sí, sí, rápidamente. Elefante. Siguiente. Avión. Siguiente. Triciclo. Siguiente. Amarillo. Siguiente. Salchicha. Siguiente. Medellín. Siguiente. Bandeja. Siguiente. Computador. Siguiente. Ojos. Siguiente. Celular. Siguiente. Externocleidomastoideo. Siguiente. Pierna. Siguiente. Sombrero. Siguiente. Púrpura. Siguiente. Cámara. Siguiente. Limón. Siguiente. Papaya. Esta lista entonces en el estricto orden es... Uno gato, dos elefante, tres avión, cuatro triciclos, cinco amarillo, seis salchichas, siete Medellín, ocho bandeja, nueve computador, diez ojo, once celular, doce esternocleidomastoideo, trece pierna, catorce sombrero, quince púrpura, dieciséis cámara, diecisiete limón y dieciocho papaya. ¡Guau! ¡Guau! Yo rezo si es que eso es transparente o qué. No, para nada. Esta misma lista hacia atrás, porque eso es una memoria inteligentemente entrenada, es dieciocho papaya, diecisiete limón, dieciséis cámaras, quince púrpura, catorce sombrero, trece pierna, doce esternocleidomastoideo, once celular, diez ojo, nueve computador, ocho bandejas, siete Medellín, seis salchichas, cinco, amarillo, cuatro triciclo, tres avión, dos elefante y uno gato. Como si se estuviera leyendo. Oiga, oiga, hermano. Aleja, puedes hacer cualquier tipo de pregunta de la lista que está ahí. Me das el número y te doy la palabra, me das la palabra y te digo en qué número está. Hágale, hágale. ¿Qué está en el número diez? Ojo, siguiente. No, pero yo voy a voltear así para que... ¿En qué número está la palabra sombrero? En la catorce. Sí, mostrarte. A ver, yo le digo sí o sí, no, sí. ¿En qué número está la palabra avión? En la número tres. No puede ser. ¿Cuál es la número? ¿Dónde está la pierna? La pierna está en la posición número trece o en la página trece del número trece. La pierna está debajo de la cadera, ¿no, Matías? No, no, pero sí, señores, oiga, me entiendeme. Tremendo, el sí. Tremendo. Oiga, ¿cómo se logra hacer eso, hermano? ¿Cómo lo podemos lograr? Pues primero, yo digo, es decir, podríamos quedarnos acá en generalidades, ¿no? Que aliméntese bien, que coma manzana, que haga deporte, que baile, que aprenda a hacer canciones. Esos son grandes generalidades. Pero yo creo que el mensaje más importante para los televidentes que nos ven es que aprendamos a tener una mínima idea de cómo funciona la memoria del cerebro. Es como si quisiéramos diseñar guantes para una mano, pero no tenemos la idea de cómo es la forma anatómica de una mano. Entonces, es saber cómo funciona esta máquina de operaciones. Es saber que todo solo grabamos y recordamos imágenes concretas, nada de quedarnos en ideas, en conceptos. Si usted me hubiese dicho, Alejandra, vacuola, yo me imagino una vaca. O sea, usted que es experto en hacer que las personas aprendan inglés, hombre, yo necesito aprender que pagar es pay. Pues yo me imagino pagando en la barbería por este, por este peinado. Que yo tengo que aprender que golpear es hit. Pues me imagino que esto es un jugo hit y que estoy golpeando a alguien con un jugo hit. Ah, o sea, es asociarlo con algo. Entonces, mi cerebro solo capta imágenes concretas. Mientras más asociaciones, conexiones, relaciones con imágenes concretas yo realice, tanto mejor. Porque eso es lo que mi cerebro va a poder procesar. Dos, entender de que el tema de los palacios mentales o los casilleros mentales funciona divinamente bien. ¿Cómo hacía de Móstenes, Platón, Aristóteles para aprenderse discursos de cinco o seis horas de duración? Pues ellos hacían de su ciudad, de su casa, un palacio de la memoria. Ejemplo para nuestros televidentes. Ubíquese en este momento en su casa, en su apartamento. Y haga un recorrido y aprenda a hacer ese recorrido estricto por su casa. Ejemplo, uno puerta, dos pasillos, tres salas, cuatro balcón, cinco comedor, seis cocinas, siete baños, ocho dormitorios, nueve escaleras y diez garajes. Y a la hora de salir al supermercado, pues en la puerta deje las verduras, en el pasillo deje la carne, en la sala deje los granos. Pues cada uno de los productos o los objetos que desea ir a comprar al supermercado. O si yo voy a dar un discurso, pues voy dejando en cada sitio parte de las ideas que yo quiero exponer o que yo quiero transmitir. Pues sé que es una idea que hay que explicarlo un poco más a fondo. Pero digamos es realmente entender cómo funciona nuestro cerebro y decirle a los televidentes de que entender cómo funciona la mente y el cerebro no puede ser un asunto que dejemos a los neurólogos, a los grandes expertos. Sino que tiene que ser una tarea casi que de primera necesidad para todos nosotros. Yo estoy impresionada. El Quindón, vos sos como un superhéroe, eso es parte de tener un superpoder. Pues yo quiero que esta idea no quede muy ancla en nuestros televidentes. Porque esto no es porque El Quindón Hernández sea un superhumano o sea un supergenio. Esto lo debemos aprender todos. Desde personas de 18, 7 años, personas de 70, 80, 90 años. Porque mire Alejo, Alejandra, siempre vamos a tener que aprender. Se dice que hoy en día las personas que no aprendan a aprender serán los próximos pobres del futuro. ¿Qué frustración tienen nuestros adultos mayores cuando se consiguen un teléfono pero lo maneja mejor el niño de 5 o 6 años que ellos? Porque no van aprendiendo a la velocidad de esos grandes cambios. Entonces realmente en la medida en que aumentemos nuestras capacidades y en la medida en que entendamos de que esto es posible, se aprendemos a ejercitar la memoria y a entrenar nuestro cerebro. Con los niños pasa algo muy lindo y es que ellos tienen plasticidad cerebral y ellos pueden aprender un montón de cosas en menor tiempo. Los adultos también podríamos llegar a ese punto. Por supuesto, porque hablamos de la neuroplasticidad. ¿Qué pasa con los años? Así como la piel se arruga, los huesos se encogen, pues a nivel de nuestro cerebro lo que los expertos llaman es una muerte neuronal o una oxidación de las neuronas. Y eso causa con los años disminución de la velocidad a la hora de captar o procesar los datos, más no una incapacidad. Encontramos personas mayores de 90 años con limitaciones físicas pero con sus facultades mentales intactas y con una supermemoria. Y encontramos jóvenes que tienen 11, 12 años, cronológicamente muy jóvenes, pero con problemas gravísimos de atención, concentración, que hacen que no recuerden y que no memoricen absolutamente nada. Yo recuerdo que cuando yo era niño obviamente no existían los celulares, yo me sabía obviamente el teléfono de mi casa, el teléfono del trabajón de mi mamá y me sabía unos 4, 5, 6 teléfonos de mis amigos. Hoy en día realmente uno se sabe el celular de uno, escasamente el de la señora, me sé yo, pero de ahí no me sé ningún otro porque también creo que, no sé si estás de acuerdo, la tecnología nos ha vuelto la memoria menos necesaria. Esta pereza intelectual. Hoy en día digamos que estamos confiando excesivamente en las ayudas tecnológicas y estamos dejando de lado el aumento de nuestras propias capacidades, lo que resulta tonto y estúpido y absurdo. Porque mientras más desarrollamos nuestras capacidades, más vamos a desarrollar la inteligencia artificial, más vamos a desarrollar la tecnología, el conocimiento. Entonces es entender de que más que un teléfono inteligente tenemos un supercomputador que es mucho más potente que un computador o un teléfono inteligente que es nuestro propio cerebro y que es nuestra propia memoria, que está ahí dormidito para que lo activemos y lo despertemos. Elkin, el gran aprendizaje de esto es que debemos asociar imágenes a las cosas que tenemos que recordar. Debemos asociar todo lo que quiera aprender a imágenes concretas. Recuerda el ácido popular, vale más una imagen más que mil palabras. Pero ni elkin, por ejemplo, la número 12, esternocleido mastoideo, eso con el que lo asociaste, una tía que llama esterro. Sí, ester, y además de eso, como son conceptos con los cuales ya estamos tan familiarizados, porque nos toca enseñar a los estudiantes de medicina, de ontología, que vacuolas, que retículo endoplasmático, que aparato de Golgi, todo lo de mitocondrias. Entonces son conceptos que en mi caso ya los logro comprender muy bien, pero la esencia es esa. Y sobre todo también algo muy importante, no hay nada en mi cerebro que antes no haya pasado por todos los sentidos. Entonces activar, estimular los sentidos, la parte visual, la parte auditiva, el olfato, el gusto y el tacto. Si usted me hubiese puesto, por ejemplo, una palabra para darme a entender, árbol, pues yo veo un árbol de color fusia que se mueve, que es dos veces más grande que el edificio Coltejer, que no es uno, sino que son cientos. Entonces escucho el árbol, huelo que sabe, que huele a sándalo, a pino, a eucalipto, le pongo un sabor, lo toco y me imagino que es un árbol que camina y que habla. Pues al ver un árbol con esas características, impacto en mi cerebro que difícilmente lo puede olvidar. No se te va a olvidar. Pero ¿qué otros ejercicios podríamos hacer en casa? En casa podemos hacer el más contundente de los ejercicios, si es antes de irnos a la cama, programarnos y hacer una evaluación, una revisión de todas las ejecuciones del día. Desde el momento en que me desperté, ¿qué hice? ¿Cuál fue mi primer pensamiento? ¿Qué desayuné? ¿Qué ropa lucí hoy? ¿En qué me gasté el dinero? ¿Qué sitios visité? ¿Cómo estaban vestidas las personas con las que tuve contacto a lo largo del día? ¿Cuántas llamadas telefónicas recibí? ¿Qué lecturas hice? Hasta llegar a ese momento en el que me dispongo ya a irme a la cama. Entonces de esa manera vamos afilando y vamos ejercitando la memoria a nivel ejecutivo, a nivel operacional, lo que llamamos la memoria ejecutiva de trabajo, por ejemplo. Pero lo lindo de esto, Alejo, es que me parece que cuando debemos hacer este tipo de ejercicios en casa, esto nos obliga a vivir más el presente, a vivir más el día como con todos los sentidos, lo que estabas diciendo, porque yo, por ejemplo, no me acuerdo, Alejo, que tenía puesto ayer. No, no, ya nunca se acuerda igual. No es que me afecté ni que haya dado cuenta que me afecté nada. Es decir, vamos pasando la vida sin caer en la cuenta, sin admirarnos, sin sorprendernos, sin maravillarnos, es llamar la atención sobre esas cosas. ¿Vos te acordás que tenía puesto yo ayer? Sí, claro, una falda jean azul y una blusa negra. ¿Era azul oscuro? Sí, pero sí. Ah, un águi. Venga, yo le quiero preguntar a usted, ¿qué hace en la vida? ¿Usted dicta estos talleres? ¿Usted entrena? Pues sí, mi hijo, yo me manifiesto en la experiencia humana como atleta mental, como entrenador mental, como conferencista, y sobre todo mi misión en Colombia, en América Latina, es con todos estos métodos, ayudar no solamente al gobierno colombiano, sino a los gobiernos de América Latina, a crear sistemas educativos de alto rendimiento, que a su vez sean grandes generadores de talento. Porque la mayor preocupación para Elkin Hernández y la corporación Mateo Ricci que dirijo es que estemos todavía en Colombia, en América Latina, teniendo métodos educativos basados en la repetición mecánica, en lo que llamamos el memorismo, la pura repetición, me parece lo más tonto y lo más absurdo. Sin embargo, hay muchas, hay mucha, hola Camila, ¿cómo está? A mí se me acerca así lentamente alguien por aquí, pero hay muchas personas que, por ejemplo, en el tema de la enseñanza del inglés dicen que no debería ser memorístico, ¿cierto? Exacto, o sea, hay momentos en donde debemos usar la memoria, hay momentos en donde yo, por ejemplo, pienso que en la matemática es fundamental recordar esas, esas formulitas, esas cosas, es absolutamente fundamental. Hay que distinguir una cosa, es la memoria inteligente y otra cosa es la repetición mecánica, lo que conocemos y con lo que estamos familiarizados es el memorismo, más no la memoria inteligente. Tenemos preguntas en redes. Claro que sí. Cami, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué nos están preguntando? Bueno, nos están diciendo, ¿qué tal los juegos como el sudoku y los crucigramas? Extraordinarios, sudoku, crucigramas, el ajedrez para la atención, la concentración, los rompecabezas, aprender canciones, el solo hecho de aprender a bailar, los pasos, entro, salgo, la vuelta, es algo que realmente ejercite y estimula el ejercicio. La actividad física es extraordinario, una buena alimentación, dormir bien, etcétera. Bueno, también nos dicen, ¿leer hace parte de un ejercicio para la mente? Por supuesto, ¿por qué razón? Porque el mundo es una composición de palabras. ¿Qué es esto una camisa? ¿Qué es esto un jarrón? ¿Qué es esto un mesón? Mientras más leamos, más palabras vamos a aprender. Y mientras más palabras aprendamos, pues más activamos, más ensanchamos nuestra riqueza cognitiva y por ende nuestra capacidad de supermemoria. Y una última pregunta, ¿ejercitar la mente puede ayudar a prevenir enfermedades como el Alzheimer? Por supuesto, claro que sí, todo este tipo de metodologías que nos proponen la mnemotecnia y el superaprendizaje van, inclusive aprovecho, pues si meto esta cuña, Alejo y Alejandra y televidentes, todo este mes de septiembre, que es el mes del Alzheimer, estaba acá en la ciudad de Medellín con muchos adultos mayores que superan los 80 y los 90 años, logrando que ellos aprendan cómo con estas metodologías pueden prevenir. Contrarrestar la presencia de una enfermedad neurogenerativa como el Alzheimer. Elkin, precisamente eso te iba a preguntar de todas las personas a las que has podido ayudarles, asesorarlas, tenés como alguna anécdota de alguien que se haya superado y haya aprendido muy bien estas técnicas. Pues mira, casi que todo, ¿sabes por qué? Porque nosotros tenemos un problema de creencias limitantes, no puedo, no soy capaz, soy malo, soy negado, soy cerrado, son trancado, eso a mí no me entra. Entonces, el ayudarle a unas personas a que tengan una idea de cómo funciona su cerebro y su memoria, ayuda a que de eso dependa la idea que se formen de su inteligencia. Y de la idea que yo tenga en mi inteligencia depende de lo que yo me pueda llegar a convertir como ser humano. No es lo mismo, si tengo una memoria entrenada, pues me considero una persona inteligente, que tengo muchas capacidades y que lo puedo hacer. Así yo me creo malo, negado, cerrado, trancado, pues eso va a depender de lo que me convierta. Es decir, en nada, porque me creo una persona negada, cerrada y trancada. Es momento de entender, de ver si Alejandro aprendió estas técnicas. A ver, ¿y qué me va a poner a hacer? Pero no, 18 palabras, 18 son muchas. Háganle pues. Las palabras las va a decir Elki. Sí. Y yo me la memorizo. Sí. A ver, ¿ves? ¿Cuántas hacemos Elki? Las que quieran. Pero no para un nivel de que estamos empezando. Tres, cuatro y ya. Entonces, para que veamos la contundencia del método, vamos a hacerle a Alejandro y a nuestros televidentes un ejercicio utilizando el Palacio de la Memoria. Ok. Entonces, Alejandro, en este momento estás parado en la puerta de tu casa y ahí te vas a imaginar un pájaro. Estoy viendo un pájaro en la puerta de mi casa. Luego vamos a pasar al pasillo de nuestra casa y vamos a ver una mesa. Imagínate cómo arrastras y cómo alzas una mesa en el pasillo de tu casa. Luego pasamos al tres, la sala de tu casa y vas a ver ahí, eso es lleno de carne. Estás en la sala viendo carne. Luego pasas al cuatro, el balcón de tu casa y te vas a imaginar lo que estamos teniendo ahora, una tempestad, una tormenta. Luego pasas al cinco, que es el comedor de tu casa y te vas a imaginar comiendo, es decir, alimentándote. Vas a ver ahí los alimentos en el comedor. Luego pasamos al seis, que es la cocina de tu casa y luego vamos a ver entonces el Brasil. La selección de fútbol de Brasil, estás cocinando para Lula, para el equipo de Brasil. Luego pasamos a siete, que es el baño de tu casa y ahí te vas a imaginar con un carpintero. Imagínate bañando ahí el carpintero. Ya está, ya está, ya está. Mi casa no es muy grande, la verdad. Entonces, Alejo, ¿qué vistes en uno, la puerta de tu casa? Un pájaro. Un pájaro, muy bien. ¿Qué vistes, Alejo, en dos, en el pasillo de tu casa? Una mesa. Perfecto, muy bien. ¿Qué vistes en tres, la sala de tu casa? ¿Qué estabas comiendo? Carne. Carne, perfecto. ¿Qué vistes en cuatro, en el balcón de tu casa? Una tempestad. Una tempestad, muy bien. ¿Qué vistes en cinco, en el comedor de tu casa? Estaba Brasil. ¿En el comedor de tu casa te estabas qué? Ah, alimentando. Alimento, muy bien. ¿Qué vistes en seis, la cocina de tu casa? En la cocina estaba Brasil. El Brasil. ¿Y qué vistes en siete, en el baño de tu casa? Lula Silva. No, en el baño de tu casa, en tu apartamento. ¿Con quién te estabas duchando o con quién se estaba duchando ahí? Ah, con Angelina Jolie. El carpintero. Ah, bueno, bueno. Óigame, pero bueno. Pero le dijiste muy bien. No, pero le digo que yo soy muy mala memoria. Antes esto es un gran triunfo para mí. Total. Óigame, pero yo te quería preguntar algo, de esas palabras que estaban antes escritas, ¿cuánto tiempo se queda en tu cerebro? Es decir, tú puedes llegar ahorita por la noche y decir, ay, sí, Aleja me pudo decir, avión, carpín, esternocleto. Por supuesto, porque una característica, una memoria inteligente es la larga perdurabilidad. No tiene ningún mérito que me las aprenda muy rápido, a los cinco minutos se me olvide. Esto perdura casi sin necesidad de repasarlo por cerca de seis, ocho días hábiles. ¿En serio? Pues una mente entrenada, obviamente. Claro, para un conferencista, un profesional, un estudiante, es una gran ventaja. Ya después de eso aprendemos a ser selectivos. Si es una información muy valiosa, la aprendo a repasar para que me perdure por el resto de la vida o por el tiempo que yo necesite. Si después de ocho, diez días no la requiero más, no vuelvo a pensar en eso para que eso no me perturbe. Porque la idea es llenar nuestra CPU, nuestro ordenador, de cosas que necesitemos en el mundo real, no de cosas que no se requieren. Por ejemplo, Alejandra, no lo necesito yo como estaba vestido ayer, o sea, no era relevante. Yo me acordé, pero no era relevante. A veces pasa que uno tiene cosas relevantes. Ahí viene el grado de interés, el grado de entusiasmo, de gusto. Elkin, ¿dónde te consigue la gente? Si alguien quiere una conferencia, que venga, yo quiero que usted me entrene o que entrene mi equipo, por ejemplo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Mis redes sociales? Sí. Aprende sin límites, arroba, aprende sin límites. Ahí estaremos para todos los televidentes que quieran aprender, aprender, que quieran aprender a poner en forma sus mentes, sus cerebros y sus memorias. Y bueno, ese es nuestro servicio y este es nuestro proyecto de vida. Qué bueno. Elkin, gracias por estar con nosotros. Qué ejercicios tan valiosos, de verdad. Y espero que la gente que haya tomado el algo en este momento la haya parchado y la haya pasado muy bien. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Y nosotros vamos a hacer una pausa. Aquí está la noticia más importante del día y ya venimos a contarle más cosas en Tomando el Ángel. Gracias.